Saludos pobres aventureros, bienvenidos a este capítulo de Outward, como siempre os invito a que vayáis por vuestra vida favorita, vuestro snack favorito, os pongáis cómodos y disfrutéis de este capítulo, capítulo en el cual estoy en cierzo, más que nada para completar esta misión secundaria. Libro de contabilidad de cierzo, habla con el dueño de la tienda general de cierzo para entregar un libro de contabilidad. Misión que cogimos el capítulo anterior en el desierto, nada, simplemente vamos a entregarla. Como veis voy súper lento porque ya me estoy preparando para la mudanza y aquí tengo pues todo lo que tenemos aquí en cierzo. La verdad lo tengo aquí todo, todo. Ya sabéis que quiero dejar todas las cosas en la casa de Berg así que me tocará también hacerlo, mover todas las cosas con la ciudad del Monzón y con la ciudad de Levant, o sea que la que me espera a este paso de tortuga, vamos, no es ni medio normal. Pero bueno, a ver. No, esto no amigo, esto no. Me gustaría hablar. Perfecto, estaba esperando por esto. Ten tu pago y por una entrega bien hecha. Vale, ¿qué me ha dado? Me ha dado Aquamarina, eh. Más peso, gente. Más peso. Entré en tus planes pasar por Berg. Próximamente tengo que llevar este libro de contabilidad a la tienda de Peel. Por supuesto, hacerás pago por tu entrega. Esto ya lo hicimos, gente. Estas misiones son infinitas por lo que estoy viendo, eh. Sí, sí, gente. Estas misiones son infinitas por lo que estoy viendo. Bueno, ni tan mal, eh, porque así nos da un horito, ¿no? O alguna cosa así interesante. Ya que no hay viaje rápido, pues al menos para, yo que sé, para que te den algo. La gente, lo he dicho, simplemente quería grabar esta pequeña parte y ahora voy a seguir, o ya esta tarde o esta noche, no sé cuándo, porque es que tiene bastantes ganas para hacer esto, eh, a este paso. Voy a, para que se vayas el truquillo, es que yo voy rotando todo el rato. Todo el rato voy así. Y nada, lo he dicho, voy a transportar todas las cosas del Monzón y de Levant. Y ya nos vemos, eh, en Bergh, eh, en un minutillo. Hasta ahora. ¿Cuál me encuentro? Como veis, en mi casa de Bergh. Y mirad lo que tengo aquí. Tengo gente aquí, todas las armas. Todos nuestros cofres de Cierzo, Levant, Monzón. Todos unidos aquí, gente. Todos unidos aquí, en el cofre de Bergh. Y ha sido un auténtico locurro, la verdad. Muchísimos viajes. Muchísimos viajes. Bueno, tengo aquí también ya preparado el inventario. Nuestro set de viaje, el H, el libro. Las pociones, así que me puede interesar. Maná, vida. Nuestro set, que hace mucho que no llevamos. El de las placas de vela, que yo creo que es la mejor armadura para nosotros. Bueno, y no solamente para nosotros, yo creo que directamente es la mejor armadura del juego. Porque es que nos da, es una rueda pesada, nos da resistencia a rayo y fuego. No es tan costosa a la hora del costo de energía y velocidad de movimiento. O sea que yo creo que está, está genial. Por desgracia, no nos dan el casco. Pero bueno, nos ponemos el casco rúnico y ya está. También las pasiones, los tés, un poco de comida, las recetas que tenemos que aprender y os lo tengo que enseñar. Nada, y poquito más gente. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta zona, en la zona de Berg? Pues nada, como siempre vamos a explorar el mapa, gente, no nos queda otra. Ey, madre mía, vaya pelazo tienes, ¿no, amiga? Eso. Vamos a explorar la zona. Más o menos ya tengo algún planning. Más o menos, algún planning para esta zona. Y bueno, y os quiero recordar también que pronto vienen las vacaciones de Navidad. Pronto vienen las vacaciones de Navidad. Y me gustaría dejaros vídeos. No sé muy bien cómo hacerlo porque tendría que grabar como 50 capítulos en total entre este canal y el otro, el canal de Age of Empires. Canal de estrategia. Suscribiros si no lo estáis todavía. Y tendré que grabar como 50 vídeos en nada, en menos de una semana. Yo creo que va a ser bastante imposible. Así que voy a grabar todos los que pueda. Voy a grabar, yo que imagino que unos 3, 4 por día. Por si veis que... Por si veis que no sube vídeos todos los días. Es más o menos para alargarlo en las vacaciones de Navidad. Y también por si digo alguna incoherencia, en plan ayer o mañana y tal. Y veis este vídeo el mes que viene. Bueno, este no. Este lo he hecho. Lo vais a ver hoy. Hoy que es... ¿Qué día es hoy? Hoy es miércoles. Gente, pues este vídeo lo vais a ver el miércoles concretamente. Por aquí estaban los bandidos, me acuerdo. Efectivamente. Este vídeo lo vais a ver el miércoles. Pero lo voy a grabar, yo creo que unos 3 capítulos más. Y los voy a ir subiendo los próximos días. Vale gente, estamos concretamente aquí. Y mi plan es ir, pues para acá. A la cara de los antiguos. Mi plan es ir para allá. Así que vamos sigilosamente. Evitando que hayas bandidos. Por este lado. Vale, fíjate. Más bandidos. Un perro o una hiena acuarrazada. Un bandido... Bastante chungo, ¿no? ¿Lo matamos o qué gente? Tiene que ser un bandido así... Interesante. Así que vamos a equiparnos. ¿Dónde están las botas? Mira, mira. Además que me viene... Me cago en la leche. Gente, ¿el escudo qué? Lleva la armadura azul, ¿eh? Este señor. No es por nada, ¿eh? Pero lleva la armadura azul. Se la pela... Bastante, la verdad, que mi hacha. Es que no me ha dado tiempo a poner el buffo, la verdad. Pero bueno, le tiramos al suelo. Le crevíamos a hostias. Y me temo, amigo, que... ¿Por qué llevas la armadura azul, chaval? Esa es mi pregunta. Mi otra pregunta es... Fugar, claro, tendré el escudo en la mochila, gente. Aquí está, efectivamente. Efectivamente, ahí está. Bueno, a ver. Vamos a curarnos un poco primero, ¿no? Primero vamos a curarnos un poco. Me ha pillado bastante de imprevisto este señor. Cazador, bandido. Cazador... Con armadura azul. Poción de vida. Pan salvaje me viene genial. Las flechas se van a quedar ahí. Y llevas una espada de hierro de mierda. Esto... Esto... Este tío aquí ahí no estaba antes, ¿eh? Ni el perro tampoco. Vale, tronco hueco. Ni aquellos señores tampoco, ¿eh? Esto es bastante nuevo. Imagino que es por la misión principal. Puede ser, gente. Porque... Hombre, habían bandidos aquí y tal. Hemos encontrado varias notas. Entonces, yo creo que es por eso, básicamente. Y lo he dicho, gente. Voy a grabar mucho estos días. Y la semana que viene y tal. A ver si os dejo preparados videos para dos semanas. Que son los 15 días de vacaciones aquí. Y no es que yo vaya a estar de vacaciones. Sino simplemente que mi familia va a estar en casa todo el día. Además que como estamos con el coronavirus. Pues... Nadie va a salir ni nada. Básicamente. Y no voy a poder grabar en esas dos semanas. Entonces, os quiero dejar la máxima cantidad de videos posibles. Es más, estaría de puta madre, gente. Que justo me pille las vacaciones. Antes de empezar. La nueva serie con otro personaje. Ya que en esas dos semanas. En las que no voy a poder grabar. Me va a dar tiempo a investigar el juego que flipas. Pero en plan... Guías, videos, gameplays de otra gente. Vamos. Foros. Me va a dar tiempo que flipas. Y es lo que me gustaría hacer. La verdad para la serie nueva. Pero... Lamentablemente esto lo vamos a terminar pronto. Yo creo que aquí no vamos a estar más de 10 capítulos. Entonces... De hecho, según mis cálculos. Justo antes de las vacaciones. Es cuando voy a empezar. Debería empezar la serie. Incluso bastante antes. Pero bueno. Vale. Esta es la entrada. La cara de los antiguos. Pues sí. Esta es la entrada. Vamos para allá, gente. Vamos para allá. Vale. Este es un campamento de los bandidos. Qué mal rollo. Las caras de fondo. Estáis viendo, ¿no? Y esto parece ser... Que habrá palancas. Tiene toda la pinta. Y aparte, gente. Tened en cuenta. Que yo como tengo el otro canal de... De juegos de estrategia. Del cual estoy... He subido ya 100 capítulos de Age of Empires 2. De la campaña. Aparte de eso. Tengo que grabar para... Para ese canal también. Tengo que grabar Age of Empires. Entonces... Está complicado, la verdad. Está un poquito complicado. Pero bueno. Vamos a hacer... Lo que podamos dentro de lo posible. Y aparte, gente. Ya sabéis que estamos con... Pues ya sabéis que... Ya salen dos Adolants. Y no estoy jugando mucho Adolants. La verdad. Estoy lidiando con un amigo. De hecho. Estamos jugando por lo mejor unas... Unas cuatro horas al día. No, no es mucho. No es para nada. Mucho para el WoW. Ni siquiera, de hecho. He completado todavía la campaña. Por si alguno estáis enterados. Pero eso. Básicamente. Vámonos para dentro, gente. Vámonos. Vamos a centrarnos en lo nuestro. Ey. ¿Tú quieres hablar conmigo, investigador? ¿Tú quieres hablar conmigo, amigo? Vale. Esto... Esto da muchísimo mal rollo, gente. Madre mía, chaval. Qué mal rollo. Vale. Aquí... Aquí no hay nada, gente. Me imagino que tengo que hablar con este... Y este pavo me va a bajar para abajo, ¿no? A ver, vamos a hacerlo. Vale. Ídolo rojo. Vale. Misión, ¿eh? Eh, tú, pareces una persona capaz a la que le gusta explorar. Podría contratarte para una cosita. He ido que aquí dentro se oculta un hundido de color rojo como la sangre. ¿Te pagaré 300 monedas de plata? Si me lo traes. Tendré los ojos bien abiertos. Ten cuidado de abajo. Este lugar está repleto de hombres llameantes. Y además, tengo la certeza de haber visto un vendigo un poco más adelante. Vale, hombres llameantes. Eh... Uff, 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 uff. Y un vendigo. Bueno. Tarde o temprano, gente, nos tocaba enfrentarnos a ellos. ¿Dónde está...? Vale. Esta misión también la tenemos aquí. Mercader perdido. Esto nada. Ídolo rojo. Encuentra un pequeño ídolo que pertenece a la dama roja. Está en la mamora conocido como la cara de los antiguos. Dicha mamora se encuentra en el bosque de Emmencar. Muy bien, pero... ¿Cómo se entra? ¿Cómo se entra? Me cago en la leche por aquí. Vale. Subir por la cuerda. Será bajar, amigos. Ahí están los hombres llameantes. Hombre, tengo resistencias y tal. No sé si ponerme incluso algún barniz de hielo. La verdad es que solamente me queda uno. Barnices de hielo la verdad que tengo bastante pocos. ¿Esto qué es? ¿Esto se puede picar? No. Me cago en la leche. Oye, oye. Son muy débiles. Al menos al rayo. Al menos al rayo. Son muy débiles. Vale. ¿Cuánto dura el efecto del quemado este? Sufre dos puntos de daño por segundo. Bueno, no es mucho. No es mucho, la verdad. Vale, aquí hay otro, eh. Vale, este es el ataque peligroso, creo. Oye, oye. Oye, oye. Me gusta, eh. Son bastante débiles, gente. Hombre, en verdad son unos tíos desnudos. Que echan fuego. O sea, que... La verdad es que imponen, eh, gente. Esta gente impone, eh. Eso sí. Pueden ser debiluchos y tal. Pero la verdad es que imponen. Vale, a ver. Recto. O a la izquierda. Mejor a la izquierda, ¿no? Esta puerta tiene pinta de ser... Una puerta importante. Vale, raíz ahumada. Mira cómo echamos fuego, chaval. Así es que este set nos protege, gente. Fijaros. Nos da ahora 30 estancia de fuego. Y este 15. O sea, de hecho, ahora mismo tenemos 95. Prácticamente no nos hacen daño. Este set es bastante bueno. Vale, otra puerta de estas. Tienes calor. Uf. En esto no me había fijado, gente. En esto no me había fijado. Vale, cadáver de caballero. Vamos a cogerlo todo. Y uf. Problemas, gente. Problemas. Esto es un pequeño problema, eh. Vale, vale. Encima me han dado una insolación, ¿no? Caliente. Costa de energía de las piernas más 50. ¿Hay algo que me baje la temperatura? Sí, tenía una poción de calor, ¿no? Sí. Defensa ante los climas. Solamente he cogido una. Solamente he cogido una, gente. Vamos a ver si tomándola. Ahí va. Tenía musguito como estás, eh. Vamos a coger nuestro set. El de antes. Vale, vale, vale. Las botas. Así. Así. Mejor. Pues rápido, gente. Hay que ir rápido por aquí, eh. Aprovechando la situación. Vamos a ver si este señor... He dicho que hay que ir rápido. Estoy aquí dando vueltas. Estentamente, pero bueno. Hay que... Rosefitar a este señor. Vale, perfecto, amigo. Por favor. Rápido. Vamos a limpiar la zona. Que aquí... Vale, está la puerta esta extraña. Y por aquí nos podemos tirar. ¿Por qué nos podemos tirar, gente? Que no es... Sensato. No es para nada sensato. Nos vamos a hinchar aquí a trapos, eh. Miren, miren, aquí sí que me está subiendo el calor, eh. Aquí sí que me está subiendo el calor, gente. Vale, no debería coger champiñones ni nada de eso, eh. Aquí parece ser que... Buas. No sé si podemos tirarnos por ahí, gente. De momento prefiero no tirarnos por ningún lado. De momento. A ver, esqueletito. Vale, aquí... No, 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 no sube. Perfecto. Por aquí no sube. Por aquí sí. No, 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 no. De los caballos estos no, chaval. Caballos de esos no paladío, gente. No lo puedo evitar. Me ha quedado porque necesitamos hackmanita. Míralo, tío. Ahí está. Ahí está. Así con bolas de rayos. Les evitamos a estos pavos, aunque sea. El elemental de obsidiana... Se ha caído ahí, tío. Míralo. Ahí está. Mira, mira. Este ya me hace bastante más daño, eh. Se nota... Aquí ya sí se nota el daño. Ahí va. Que me ha tirado el pavo. Revientalo, amigo, por favor. Vale, vale. Y no me hace daño, eh. Me ha asustado, eh. Vale, martillo de armas de pirita. 31-10. Interesante. La cuestión es que me he caído, gente. No sé muy bien dónde. Ah, vale. Simplemente de aquí arriba, ¿no? Vale. Me he equivocado. Vamos a tomar una poción. Y vamos a curarnos. Vamos a curarnos. Vale. Una Q. Una E. Una R. Un 5. Pues pesa 9 kilos, ¿sabes? No pesa para nada, poco. Vale, a ver. Venimos por allá arriba, ¿no, gente? Sí, venimos de allá arriba. Perfecto. De momento viene, ¿eh? Esto es una raíz humana. No la voy a coger, gente. Anda. Nuestros amigos esqueletos. Que... Que nos causaban muchos problemas. La verdad. Vale, mira. Ahí va a estar el buen Diego seguro. Este demonio no sé lo que pega. Aparentemente está fallando todos los golpes. Así que genial. Genial, 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 gente. A ver, recuérdate, amigo. Me pica la nariz, tío. Que flipas. ¿Por qué siempre me tiene que picar la nariz? Me pongo a grabar, gente. ¿Por qué? Virgen del Señor Amorso. Esto... Esto me trae malas vibraciones. Además, me está subiendo la temperatura. Interactuar. Hidero de Lich Escarlata. Vale. Vámonos de aquí, gente. Me está subiendo la temperatura un montón. Hidero de Lich Escarlata. Imagino que se encontrará por esta zona, ¿no? Aquí va a estar el señor Wendigo. Aquí va a estar el señor Wendigo. Vale, aquí, gente. Me estoy congelando. Aquí, gente, me estoy congelando. Joder. Vale, a ver. Este juego vale lo tiene todo, ¿eh? La verdad. Primero, antes de nada, vamos a echarle los bufos. Para que no nos pille en un momento comprometido. Eso primero. Ya sabes que Outward no es un juego difícil. Pero no es un juego difícil cuando ya te sabes las cosas. Que yo no me las sé, pero voy más preparado que Dios. Y cuando te sabes las cosas y cuando vas preparado, o cuando vas preparado, mejor dicho, pues no es difícil, la verdad. Pasa más o menos lo mismo que con Dark Souls. Pasa más o menos parecido con Dark Souls. Por cierto, me he perdido ya, ¿eh? No sé si os habéis dado cuenta. Yo ya me he perdido. Esto es ya a este punto de la partida, ¿eh? Nosotros nos ponemos a dar hostias como panes. Es suficiente. Vamos a recuperar un poco de aliento. Vamos. Amigo, voy a aprovechar para beber un poco de agua. Y tenemos test, gente. Y con medida, si no me equivoco. Tenemos cosas que nos restauran energía máxima. Que a ver si la encuentro por aquí. Esto. Te dicen tanto cuerpo cansado. Estabro un poco de energía máxima. Bueno. No está mal. No está mal. Vale. Puedo resucitar algo aquí. En esta cueva aparentemente estoy a salvo. Del calor y de todo. Tengo un cadáver aquí que puedo resucitar. Efectivamente. Vale. Ahora me siento un poquito más seguro. La cuestión es que estoy perdido. Ahora mismo no sé ni dónde estoy. Ahí está el vendigo, gente. Lo he visto ya. Vale. Llave de Kriptenia. Ahí está el vendigo. Este vendigo es distinto, gente. Cofre ornamentado. Hola, vendigo. Me cago en la leche. Vamos. Le hinchamos a hostias. Este vendigo es distinto, ¿eh? Es más azul. No te cures, por favor. ¡La hostia! Lo que me ha quitado, gente. ¿Lo habéis visto? ¿Habéis visto lo que me ha quitado? A ver. Que me quiero curar. What the fuck, man? Me ha hecho un mancho, chaval. El primer caníbal. Me cago en tu vida, señor. ¡Ah! Llave de la Kriptenia. Maza de Corona Celestial. 24, 24 y tal. Esto está muy bien, ¿eh? Y cofre ornamentado, gente. Botas de placa de élite. Y madre mía el peso que llevo, ¿no? Vale. Nos abre esto. Vale. Aquí mejor. Vamos a romper cosas, gente. Vamos a romper cosas. ¿Qué más puedo romper? Aparentemente ya. Aparentemente ya. Me voy a poner este set, gente. 144. Uf. El tema del peso y tal. Estas armas son nuevas, gente. El martillo en verdad me da igual. Pero las botas y este arma son nuevas. No las quiero... La verdad que no las quiero gastar. Vale, a ver. Quiero investigar esta fonda un poquito más. Estoy yendo todo el lado, todo el rato a la izquierda. Ahora. Yendo siempre a la izquierda, gente. Nos lo encontramos. Todo el rato a la izquierda, gente. Vale. Esto es... Otra zona. Ídolo de Lich Escarlata. Cadáver de trabajador. Se ha actualizado la misión. Encuentro un pequeño doli que pertenece a la dama roja. Está en la mamora. Conocido como la cara de los antiguos doli. Ídolo al investigador. Gente, lo podemos o devolver al investigador. Que me va a dar 300 de plata. Que yo creo que es una auténtica mierda. O... Podemos colocarlo en el sitio ese. ¿Sabe lo que os digo, no? Yo creo que vamos a colocarlo mejor, gente. Creo que va a ser mucho más interesante. Madre mía, esto está... Igual. Otro cofre. Es que esto está igual. Madre mía. No sé ya dónde estoy yendo, gente. No os voy a engañar. Vale, fantasmita. Voy a beber un poco de agua. Perfecto. Encima se me va la luz. Oye, las velas me iluminan un poquito, ¿eh? Las velas me iluminan un poquito. Vale, yo no tengo ni idea de dónde estoy yendo. Ni a dónde estoy yendo, pero... Aquí parece ser que no hay nada interesante, gente. Aquí parece ser que no hay nada interesante. Vale, este cofre que ya lo cogimos. Perdonad, gente. Vale. Que hace mucho frío, ¿eh? Vale. Pues yo creo que ya está. Yo creo que por aquí ya está, gente. Ahora vamos a volver. Esta es la entrada principal. Vale, vamos a descansar aquí un poco. Aquí es donde estaba el... El ídolo, no. Esto es la puerta. La puerta principal, gente. Vamos a ver otra poción de estas. Es el primer caníbal. Virgen del señor. Madre del amor hermoso. Aquí está, aquí está. Vale. Aquí estaba el ídolo. Y ahora... Tengo que pirarme por algún lado. ¿Qué va a ser? Este. Estoy super perdido, gente. Vale, sí va a ser este, sí. Vale, vale. Esta es la entrada principal, gente. Esta es la entrada principal. Nos quedan... Un par de sitios por los cuales nos podemos tirar. Pero antes vamos a colocar el ídolo aquí. Y a ver qué pasa. Vale. Sobrepeso la voz es actualzado el registro. Vale. Te doy las gracias, mortal. Has devuelto a mi imagen al lugar al que pertenece. Mis hijos volverán a oír mi voz con una claridad estupendosa. A cambio, te otorgo esta daga. Que sea la luna que te ilumine en las noches venideras. Ahí está el ídolo. A ver la daga. Vamos a ver la daga. La daga me viene bien, eh. Para el pícaro. ¿Dónde está la daga? ¿Dónde está la daga, gente? Aquí está. Daga de la dama roja. Vamos a alargarnos de aquí antes de que me suba más la temperatura. Y ahora la vemos, gente. Me está subiendo la temperatura en todos los lados. Está subiendo la temperatura en todos los malditos lados. Oye, no me esperaba esto de que te suba la temperatura en una cueva, eh. Sinceramente no me lo esperaba para nada. Vale, hay un sitio por el cual nos podemos tirar, gente. Vale, aquí estamos a salvo. Este es el inicio de la memoria, básicamente. Vale. Ídolo rojo. Vale, devuelve el ídolo a la amistadura. Ofrece el ídolo a la estatua de la dama roja. Vale, vamos a ver la daga. 20-20, eh. Antiguo artefacto de la dama roja. Necesitas la vida de daga. Para usarla. 20-20. Impacto 49. En cuanto al impacto. No está nada mal, eh. No me he fijado si las otras dagas son así. Pero este H tiene impacto 36. Esto... 49, gente. No está nada mal, eh. Nada mal. A lo mejor para mi pico no sirve. Ya sabemos dónde conseguirla. Vale, ahora. Vamos a cerrarnos por los sitios que tenía pendiente. Yo creo que no va a ser buena idea, gente. Me lo voy adelantando. Yo creo que no va a ser buena idea para nada. Pero bueno. Ya estamos aquí para jugárnosla, ¿no? Quien no arriesga, no gana. Así que... Así que, así que... Nos ponemos el escudo. Y vámonos. Habían dos sitios que yo tenía pendientes. Pero vamos a comprobar primero uno. Y el otro yo creo que no se puede tirar por ahí directamente. Que es por aquí. Nos tiramos y vemos qué pasa. Venga, vamos a tirarnos y vemos qué pasa. Vale, ya sabemos a dónde nos lleva. Nos lleva a dónde está justo el ídolo. Vale. La cuestión es que hemos muerto y... ¿Estamos dentro? Vale. Si aparecemos dentro. Vendas. Vamos a echarnoslas. Vale. Madre mía, gente. Madre mía. Madre mía, bueno. Ya sabemos a dónde lleva ese pasadizo. Lo quería investigar, la verdad. Lo quería investigar, gente. No es grave la muerte. La verdad que para nada es grave. Aunque bueno, hubiera preferido evitarlo. Lógicamente. Pero nada. Ahora vamos simplemente al otro lado. Y ya está. El otro lado... Madre mía, llevamos ya 40 minutos, chaval. Si no hemos hecho nada. Esta mamorra es bastante pequeña. Pero vaya. Vale. Y por aquí, gente, también nos podemos tirar. A ver a dónde lleva. Yo creo que esto va a llevar... Vale. Efectivamente. A ningún sitio especial. Te lleva también justo arriba. Justo al lado del ídolo. De la dama roja. Mi personaje está un mega cansado, macho. Un poquito más de agua. Un poquito más de water. Y ya está, gente. Ya hemos terminado. Vamos a salir afuera. Vamos a hablar con el mercader. O el investigador, mejor dicho. Y culminamos el vídeo. Así voy fuera de cámara y tal. ¿Dónde estoy yendo, gente? Así voy fuera de cámara. Vale, ahí está. Y vendo las cosas. Y guardo y descanso. Y lo típico. Además, tenemos que ir a la ciudad. Porque nuestro próximo camino es al otro lado del mapa. Vale, a ver, investigador. No estarás cabreado conmigo, ¿no? Tú parece que una persona. Vale. Tendré los ojos bien abiertos. He registrado a fondo el lugar. Perdón, ni rastro. Creo que ya hace tiempo que se lo llevaron de aquí. ¿Seguro? Creo que iré a comprarlo personalmente. Si has registrado a fondo el lugar, tal y como aseguras, ya no deberían quedar muchas bestias peligrosas. Vale, gracias por tu ayuda y yo me ocupo a partir de ahora hasta la vista. Vale. No, básicamente es o dársela a la tía o dársela a este. Este va a dar 300 de plata. O sea, yo creo que es bastante dorf lo que hemos hecho. Pero es bastante más la pena. Además, una tallita. Que no parece mala. Para nada mala. Habría que comprobarlo ya y tal, gente. Para el picarillo. Pero no parece para nada mala. Aparte de que es un arma que aparentemente solamente podemos conseguir de esta manera. Vale. Pues yo me voy a esconder aquí, gente. Y estamos de noche. Buah, me tocó un camino que está cerca, ¿eh? ¿Verdad? ¿Verdad? Está cerca, pero... Un poquito peligroso. Puede ser bastante peligroso. Y nada, gente. En el próximo capítulo... Iremos... Seguramente para allá. Aquí hay una puerta. Y seguramente iremos... A estos dos sitios. Y lo he dicho. Voy a seguir grabando. Voy a grabar todo lo que pueda estos días. Y... Lamentablemente... No voy a poder subir vídeo todos los días. Pero... Haré lo que se puede, gente. Así que... Por mi parte, nada más. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle a like. Si no, dadle a dislike. Suscribiros y dadle a la campanita. Si no queréis perderos ninguna aventura de musgo. Compartid el vídeo en vuestras redes sociales si queréis echarme una mano. Y poquito más. Un saludo. Y nos vemos... En el próximo vídeo.